Se informó el día de ayer que la Fiscalía de nuestro Estado logró la aprehensión de la presunta asesina del joven Erasmo allá en la zona de María Lombardo. Tengo aquí el boletín oficial. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca logró aprehender a la persona del sexo femenino identificada con las iniciales S.O.D., probable responsable del delito de homicidio calificado en contra del masculino E.U.B.M. cometido en jurisdicción de Santiago Llaveo, en el distrito de Choapan, en la región de La Cuenca. Este martes 4 de octubre se logró dar cumplimiento a la orden de aprehensión girada en contra de la probable involucrada, quien se encontraba en la colonia cervecera de la referida entidad. La probable responsable será trasladada a Oaxaca para ser presentada ante la autoridad ministerial correspondiente que determinará su situación jurídica. La Fiscalía de Oaxaca realiza investigaciones exhaustivas a fin de presentar ante la justicia a quienes resulten responsables de delitos colaborando activamente con instituciones de seguridad y procuración de justicia de la Federación.